muy buenas gente que tal aquí cambio un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la partida en la que vamos a probar por fin a nova aquí lo tenemos en la campaña de los más buscados de la galaxia al menos la voy a empezar con vosotros vale luego ya veremos hasta dónde podemos llegar porque he estado leyendo y ya recuerdo cosas bastante duras entonces en principio bueno la campaña nos pide cosas que ya tengo preparadas juraría hay cosas de modo experto bueno pues como como en la otra campaña que no voy a cumplir vale lo de que mantengas el daño y todo eso pues pues no y podré cambiar de aspecto porque a lo mejor cambio aspecto y luego simplemente mostrar el plan secundario incursión badún que está ahí pone el cazador de cabezas que también o sea que lo tenemos todo voy a hablaros un poco de el diseño que he hecho para ver qué os parece en principio con nova voy a probar los recursos nuevos que traen los básicos creo que pueden estar bien además con nova que tiene poca vida está bien que nos permita curarnos a lo mejor no le vendría mal quitar uno para poner un aguante para tener algo más de vida porque tiene muy poca he sumado una por ellos creo que nos va a ayudar para el tema de la intervención que tenemos stats bastante flojitas a ver cómo funciona nova en este sentido y luego lo que he tratado de hacer en general pues es lo que he dicho un poco en el unboxing no tratar de hacer un deck en el que agresividad pueda generarse recursos y pueda pegar muchísimo en pocos turnos no a base de de seguir robando cartas y demás no entonces pues nada las cartas de nova luego tenemos el uno por uno que nos va a permitir hacer dos daños y rotamos a alguien hacemos otros dos momento fluido para sumarnos más uno al ataque cada vez que jugamos un evento de ataque vamos a tener un montón de eventos de ataque todos estos son eventos de ataque más los de nova son un montón viaje agresivo que después de que perdón viaje no viraje que después de que ataquemos podemos hacer cuatro a un enemigo ojo porque es después de que tu héroe ataque vale pues a valdría cualquier otra carta de ataque no tiene por qué ser el ataque básico y sólo si tenemos el rasgo aéreo que en este caso no va lo consigue con el casco que lo conseguiríamos en el primer turno vale entonces en principio podría estar bastante bien luego destreza marcial para abarratarnos costes y va a pulleo para poder jugar la de primeras devolverla a la mano y por ejemplo pagarnos el viraje agresivo vale con van bastante bien o sea haces un ataque como ya has atacado es la primera carta que juegas te vuelve a la mano como ya has atacado pues jugar el viraje agresivo entonces bueno pues creo que como bastante guay con sin cuartel con el daño sobrante robaremos cartas entonces también bastante bien destreza marcial a lo mejor he pensado que en vez de la por ellos habría que meter el buscando problemas el buscarse espirros para poder derrotar enemigos y activar cosas pero bueno en principio lo voy a dejar así y tengo también bastantes dudas con técnica depurada vale porque es demasiado cara gente demasiado cara más tiene el requisito aunque tenemos mucho universal si no nos sale el poder de la agresividad casi ni la vamos a poder jugar entonces veremos a ver veremos a ver y luego miss marvel como también a lo que juega es a eventos que te puedas devolver a la mano pues creo que nos va a interesar mucho jugar el máximo número de eventos posibles no yo creo que pueden faltar aliados más que nada para defendernos un poquillo pero bueno voy a ir probándolo así y a medida que avance la campaña pues vamos también viendo un poco a ver qué tal va el deck y qué tal funciona este sam alexander no la verdad que tengo muchas ganas de probar estas nuevas cartas que vienen con agresividad para ver si mejoramos un poco el aspecto porque sí que me parece que es un poco el más el más débil de todos no también bueno es lo que tengo dicho es es también porque yo me emperro un poco en que me guste jugar un poco a controlar mesa y tal aquí vamos a poder controlar más bien poco vamos a tener que pegar al máximo posible pero al menos sí que nos da diferentes alternativas no y a lo mejor tampoco somos tan vulnerables pues yo que sé a algún estado aturdido lo que sea no lo sé no sé vamos vamos a probarlo ahora lo digo porque al tener más recursos siempre podemos gastar para para quitarnos un aturdido una carta de ataque y luego seguir seguir pegando que es algo que también sufre bastante agresividad al tema de que te aturdan y nada vamos a intentar ir al buen rusheito literalmente gente a ver qué tal estamos aquí contra vamos a jugar en experto también lo cual va a significar llevarnos unas buenas tollinas en esta campaña ya sabéis que es durísima pero pero vamos a intentar por otro lado tenemos algo positivo que es que vamos a jugar con la milano de inicio este escenario entonces si agotamos la milano nos va a dar un recurso universal y bueno pues ya vimos lo wow pues las nuevas fundas pues ya vimos lo bien que se que se maneja nova con el tema de recursos universales no que que abarata sus propias cartas entonces nada creo que no va también en este arquetipo va bastante bien porque tiene pues su propio recurso que no cuenta para el tamaño de mano entonces son recursos extra siempre bueno hay cosillas gente hay cosillas vamos a ver ahora qué tal vamos a robar seis cartas con sábado alexander 23456 vamos primero antes de nada bueno nos dice que cuando se muestre esta carta pongamos la lanza de drang que le va a dar firmeza acción de héroe tres recursos bastante duro por el juego el entorno de la nave badún y el apoyo milano aquí está la nave badún y aquí está la milano y esto empieza con dos de amenaza vale vamos a colocar dos de amenaza porque están atacando a la tierra es la invasión terrestre dejadme voy a mover he pensado también en alguna carta con el señor ahora he pesado en iron heart que no vendría mal te permite robar carta también pero de primeras vamos a tirar full eventos gente y luego iremos viendo me voy a colocar también el dado de de victoria porque seguramente lo necesitemos si derrotamos este plan secundario que en experto o empieza duro de aceleración cuando se derrota esta carta cada jugador debe elegir una carta de su mano y descartarla y empieza con cuatro y tres son siete amenaza bastante durillo bastante durillo no sé si a lo mejor tenemos que pasar de eso y ir directos a reventar a lo mejor es es que yo me tengo que adaptar a ir a reventar y ya vale pues creo que ya estaría todo no esto creo que empieza con cero contadores respuesta obligada después de resolver el paso 1 de la fase del villano resuelve la capacidad vale ok vale pues ya estaría yo juraría aquí está todo 2 3 4 5 6 y como siempre os digo deseadme suerte vamos allá con esta prueba de sam alexander nova en la campaña de los más buscados vale esta carta no se cuenta para el tamaño de tu mano entonces hay que robar otra y tenemos aquí el casco que nos va a dar igual no porque vale lo podemos moliganear porque lo podemos buscar también vale 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 ok ok vale pues cosas que quiero descartar me me quiero descartar de 1 2 3 4 5 6 7 vale tenemos toda la mano me quiero descartar del casco me quiero descartar de esto porque no me interesa curarme concentración eficaz sí liberar la fuerza yo creo que ahora no nos va a hacer falta podríamos intervenir después no cada vez que no va a derrote o quité la última ficha o sea que con apoyos no cuenta para quitar la última ficha aquí vale pues creo que esto me sobra y esto me sobra 1 2 3 vamos a descartar 1 2 3 y 4 robamos 1 2 3 4 no es gran cosa vale ahora acción alter ego gasta un recurso de cualquier tipo y podríamos hacer este universal ops busca el casco de supernova en tu mazo en tu pila de descartes aquí lo tenemos y añádelo a tu mano o ponlo en juego si has pagado con un recurso universal vale que era este o sea que esto ya nos entra en juego el casco oye lo que pienso y eso hace que haga cosas vale genial ok ahora hay que darse la vuelta entonces entonces cómo vamos a hacer esto gente por 2 vamos a hacer 4 4 4 de daño a un enemigo que va a ser a drank son 4 de daño ahora por 1 le vamos a hacer otros 4 se va a 8 por 1 voy a jugar concentración eficaz por 1 voy a jugar concentración eficaz voy a pegar de 1 aquí nos dice que como es esto después de cruces uno de los atributos básicos prepara el casco o sea que preparamos esto y ahora por 1 le voy a hacer 2 se va a 11 está pensando si a lo mejor compensa más quitar la lanza bueno lo vamos a dejar a 11 y ahora que sucede con la milano la voy a agotar para quitar 3 de amenaza de aquí y vamos a dar turno o sea que robamos 5 cartas 1 2 3 4 5 ingresamos bueno primer turno a hacer 11 de daño ojo bastante bien está a 3 de pasar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 vale ok vale pues damos turno entonces esto sube a 2 y 1 son 3 de amenaza después de resolver el paso 1 de la fase del villano resuelve capacidad de cargar los cañones coloca un contador de andanada sobre esta carta luego si hay al menos 4 se inflige 2 de daño indirecto a cada jugador y quita 2 todos los contadores vale pues se queda en 1 ahora drang nos ataca de 4 ojo después de que drang ejecute el plan resuelve la capacidad de cargar los cañones vale vale creo que lo que voy a hacer es gastar el recurso que nos da el casco para jugar proyección pero bueno vamos a ver de que nos ataca ataca de 4 de 5 y de 6 bueno he metido armadillo vale o sea que nos ataca de 6 y dice que cuando un personaje amigo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque evita 3 entonces solo nos hace 3 daños ahora si has pagado el coste con un recurso universal que es el caso inflige 3 a un enemigo o sea que pasa drang derrotamos la segunda etapa y ponemos la tercera no se no recuerdo ni lo que hace esto me la estoy jugando muchísimo muy agresivo también no va cuando se muestre esta carta descarta las 4 primeras cartas del mazo de encuentros cada vez que se descarte un esbirro de este modo ponle el juego a enfrentar al jugador que esté enfrentado con menos esbirros 1 2 3 4 pero esto tenía un montón de esbirros como no salga ahora armadillo me vuelvo loco y esto ahora es cada vez después de que drang se active pero la segunda etapa es solo después de que ejecute el plan si y ahora esto va a ser después de que se active vale no es esbirro no es esbirro no es esbirro esbirro cada vez que se descarte un esbirro de este modo ponle el juego a enfrentar al jugador que esté enfrentado con menos esbirros represalia 1 nos hace un daño porque ahora le tocaría atacar a los esbirros todo esto fue durante el ataque del villano y ahora carta de encuentros vale yo no sé si tengo algo por aquí de momento no no tengo nada vale y asesino Badun respuesta obligada después de que el asesino Badun se enfrente a tu héroe te ataca con más 2 o sea que nos ataca de 3 6 7 nos vamos a 7 wow vale y nos toca nos toca creo que voy a jugar liberar la fuerza nova lo voy a pagar con concentración eficaz nos dice que reduce en 1 el coste de recursos de la próxima carta superpoder que se juega este turno entonces hasta el final de la ronda cada vez que derrote a un enemigo o quite la última ficha amenaza nova pues preparas a nova y robas una carta así que voy a pegar de una aquí que hay derrotado después de utilizar un atributo básico preparamos el casco ahora preparamos a nova robamos una carta vale esto tiene 18 vida voy a voy a pagar uno con el casco y jugamos disparar sin mirar duplica el número de recursos universales generados al pagar el coste de esta carta inflige 4 enemigo que va a ser al centinela son 4 me como la represalia porque es un ataque me voy a 8 vale esto se descarta ahora voy a pegar derrota al centinela como lo derroto no me como la represalia entonces ahora activaría el casco porque he utilizado un atributo básico preparo a nova robo una carta vale voy a hacer 4 adrang 3 y 1 2 4 y 4 son 8 y otras son 9 creo que no voy a poder prepararme más agota jessi alexander coge una copia del mundo mente detupí las cartes añade la tomada o robo una carta como alter ego ahora nos iríamos alter ego vale no lo voy a derrotar así que yo creo que es mejor utilizar la milano quitar 3 de aquí por 2 me voy a bajar el apoyo de jessi alexander ahora me voy a dar la vuelta me curo de 3 me quedo en 5 y ahora cojo una copia del mundo mente de la pila de descartes la añado a mi mazo barajo y robo una carta mundo mente anda por aquí vale y nos preparamos para el siguiente turno ya a acabar con drang esto iría al descarte vale bastante buena liberar la fuerza nova con este con este arquetipo y ahora a ver si no pasa a ver si no pasa al 2a pero bueno planifica un montón este tipo cortamos robamos una carta volar a la velocidad de la luz yo creo que vamos a prescindir de ella quiero agresividad y acabar con el ya así que enderezamos todo robamos 1 2 3 4 5 6 vale 2 3 4 5 6 ok y damos turno entonces estos son 2 más 1 3 ahora cargar los cañones se va a 2 drang planifica planifica de 3 y una 4 da al villano una carta de estado duro vale tenemos una carta de estado duro si el villano ya tenía una carta de estado duro esta carta recibe más 2 aumentos vale perfecto entonces solo son 3 y una son 4 se queda al límite se va a 7 se va a 7 y ya nos dice después de que drang se active resuelve la capacidad cargar los cañones esto se va a 3 y ahora carta de encuentros que va a ser caudillo badún ok ok vale pues déjame ver si tengo otro mundo mente juraría que no sería una pena la verdad no lo tengo bueno pero si que puedo robar una carta porque no es parte del coste solo es agotar a jesse y alexander osea que vamos a robar una carta vale vale creo que no vamos a poder acabar con este tipo no vamos a poder acabar con él 10 de vida a ver aquí tenemos 4 de daño el duro lo podemos adaptar con esto esto no tiene guardia son 4 5 6 7 8 9 10 bueno me voy a curar me voy a quedar 2 me doy la vuelta ahora por puf hmm que mala mano que mala mano esto se va a activar también habría que quitarse al caudillo como no vamos a acabar con drang yo creo que lo mejor es montar mesa ok y no nos vienen mal los aliados porque se complica la cosa nada vamos a pagar una y dos para jugar vapuleo vamos a hacer tres a un enemigo que va a ser al caudillo como es la primera carta que jugamos la devolvemos a nuestra mano vamos a vamos a pagar dos para jugar langosta después de que langosta entre en juego coge un evento de agresividad rojo de tu pila de descartes añádelo a tu mano vamos a coger vapuleo vamos a quitar tres de aquí vamos a pagar tres para jugar a miss marvel me la dejo preparada por uno remato al caudillo ponemos un daño en langosta y vamos a dejarlo así yo creo vamos a dejarlo así robamos cinco una dos tres cuatro cinco cinco uno uno dos tres cuatro cinco conexión no cuenta robamos otra no cuenta robamos otra uno dos tres cuatro cinco seis y siete vale aderezamos a lo mejor estamos un poco flodeados ahora mismo de recursos podría ser podría ser y poco daño ahora mismo tres cuatro cinco seis siete vale y damos turno esto sube a siete son tres más en ocho pasa respuesta obligada cargar los cañones vale va a cuatro entonces ahora nos dice que si hay al menos cuatro contadores sobre esta carta infringe dos de daño indirecto a cada jugador creo que me los voy a comer yo cuatro vamos a quitar todos los contadores y ahora le tocaría al señor drang que ataca de cuatro vamos a defender con langosta y ataca de cuatro y pone en juego a la infantería langosta cae derrotada dice que después de que drang se active resuelve cargar los cañones o sea que esto se va a uno pone en juego después de que se enfrenta a ti coge una carta de encuentro boca abajo vale pone en juego a enfrentar a ti después de que infantería batón se enfrenta a ti si, si hay que cogerle igualmente wow vale ahora nos atacaría la infantería que que me lo voy a comer nos vamos a seis daños y carta de encuentros vale ya estaría ¿no? si la primera oleada cuando se muestre esta carta muestra la primera carta del mazo de encuentros vale hay que mostrar una esto tiene oleada ojo eh que igual nos vamos al pozo lugar teniente patrulla vale sin más la siguiente plan secundario asalto acorazado todo enemigo que tenga una carta de estado duro recibe más tres al ataque vale esta es una de las cartas de el señor armadillo esto entra con tres de amenaza o sea que este o sea que dranja ahora mismo tiene eh seis siete de ataque wow y la última el villano te ataca no 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 va de combo no que combo nos acaban de hacer aquí gente que combo nos acaban de hacer aquí ataca de tres seis y una son siete vamos a tener que sacrificar a mis Marvel en serio va qué pena qué pena qué pena gente pues ataca de tres cuatro cinco seis siete y una son ocho Miss Marvel Kite derrotada vamos a colocar uno por la respuesta obligada y nos toca esto se complica por uno y dos voy a jugar vapuleo vamos a hacer tres aquí vuelve a nuestra mano por uno voy a jugar uno por uno hacemos dos a un enemigo si sale derrotado hacemos dos a otro va a ser aquí quitamos el estado duro creo que voy a jugar en la por ellos quitamos dos de amenaza voy a pagar dos para jugar vapuleo derrotamos al lugar teniente pego de uno se va a cinco enderezamos el casco quitamos tres de amenaza se queda dos y creo que no puedo hacer mucho más esto es acción de héroe no podría desvincularlo creo que tenemos que volver a alter ego no hay mucho más que podamos hacer vale y esto volvería a saltar nos iríamos a dos daños vale vale me voy a dar la vuelta vamos a hacer la acción de alter ego de jesse cogemos una copia del mundo mente la ponemos en el deck y barajamos y robamos una carta cortamos robamos una carta que suena por ellos y me voy a descartar de todo no sé si podría haberme curado bueno vamos a robar una dos tres cuatro cinco y seis un dos tres cuatro cinco seis mundo mente no cuenta o sea que robamos otra siete un dos tres cuatro cinco seis siete enderezamos y damos turno esto se va a tres más se va a cinco vale ahora esto se va a tres ahora planifica de tres y nada más esto pasa vale cuando se muestra esta carta resuelve la capacidad cargar los cañones vale no sé qué respuesta obligada va antes va a dar igual vale o sea que esto se descarta nos comemos dos daños nos vamos a ocho ahora cargar los cañones otra vez se va a una se da la vuelta esto empieza con cuatro amenaza si se completa esta etapa los jugadores pierden la partida vale ok empiezan cuatro después de resolver la fase uno cargar los cañones eso es igual la milano eso es igual ah no elige entre quitar tres de daño o sea perdón quitar tres de amenaza de este plan o infligir tres a un esbirro interesante vale hemos hecho la respuesta obligada de drang también y ahora carta de encuentros creo que está todo porque tengo la sensación de que falta algo no lo sé vale plan secundario esto empieza con tres de amenaza muchísima amenaza aquí pero bueno vamos a pasar muchísimo de todo esto cuatro cinco seis siete vale nos tocaría nosotros hay que hacerle trece de daño son tres siete siete y esto es intervención siete ocho no llegamos no llegamos gente no llegamos dos tres cuatro cinco seis siete vamos a agotar a jesse vamos a poner aquí conexión con la mundo mente barajamos de verdad que no tengo en cuenta cuál va a salir y robamos una carta que va a ser ostras pues esto viene muy bien y aquí hay una conexión vale vale son cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce creo que lo tenemos creo que lo tenemos vale me voy a dar la vuelta ahora vamos a jugar tenemos que jugar primero primero guapuleo y vamos a pagarlo con estas dos por ejemplo una y dos jugamos guapuleo hacemos tres a un enemigo como es la primera carta que jugamos vuelve a nuestra mano ahora por un recurso universal vamos a hacer cuatro cuatro se va a doce el señor drang vale perfecto ahora ahora vamos a pegar de uno se va a trece enderezamos el casco superpoder solo tenemos este de intervención ¿no? ¿no crees? esto es para evitar daño nos da un poco igual vale ahora por yo que sé nos va a dar un poco igual por una y dos vamos a jugar guapuleo le hacemos tres se va a dieciséis y ahora por yo creo que bueno va a dar igual por una vamos a hacer cuatro de daño o sea que se va a 369 a 20 de vida vamos a colocarlo bien 5 369 una 10 vale y se va a 20 y va a dar igual yo creo que podemos hacer quitar 3 de aquí por ejemplo y ya estaría gente creo que ya estaría vale vale bueno pues hasta aquí la partida con nova bastante interesante a lo mejor tengo que perfilar cosillas no sé hasta qué punto concentración eficaz compagina muy bien con nova al final hay como todos son superpoderes pero lo acaba solventando con el hecho de que el casco te da ya el el generador universal sabéis aquí se solapa un poco esta esta combinación porque tú el volar bueno cualquier superpoder de nova si lo pagas con un recurso universal del casco ya está ya lo puedes jugar no te costaría dos solo te costa el casco luego el casco como lo vas a volver a enderezar vas a querer volver a jugar sabéis además con la carta que te permite enderezar a nova vas a volver a enderezar vas a volver a utilizar a nova vas a volver a enderezar el casco entonces a lo mejor la concentración eficaz es un poco redundante luego estas dos cartas son las dudas que tenía quizás sea mejor un aguante para darle más vida a nova y definitivamente creo que lo voy a hacer creo que quitaría esto por dar más vida un aguante y esta a lo mejor por poner algo que nos permita curarnos cada vez que estemos en alter ego y esta le veo problemillas también le veo problemillas sobre todo a ver no es una mala carta para nova pero sobre todo en agresividad que casi todas tus cartas son acciones respuestas interrupciones de héroe sabéis no sé en justicia creo que hay alguna cosa más sabéis vais a estar mucho tiempo en héroe entonces no vas a aprovechar el rasgo civil prácticamente después de que gaste esta carta en beneficio un jugador cura uno de daño al superhéroe y ese jugador no me parece gran cosa la verdad creo que es preferible otras cosillas y es una pena que a Kamala Kang a Miss Marry la hemos tenido que sacrificar entonces no sé a lo mejor una Ironheart bueno empezamos vamos a ir puliéndolo me gusta bastante este deck mucho de primeras me parece también más sencillo que el de que el de Ironheart y bueno un poco la partida hasta aquí espero que os haya gustado no sé qué cosas habremos sacado beneficiosas me da un poco igual la campaña sabéis es solo por jugar los escenarios y a ver hasta dónde llegamos obviamente el último pues la ventaja no es que va a jugar un escenario menos que Ironheart y bueno ya miraré los puntos de victoria que aquí son bastantes cosas con los créditos disponibles y me da me da un poco igual igual hasta simplemente juego los escenarios uno detrás de otro sin más vale pues un poco la partida hasta aquí espero que os haya gustado para la semana os traeré pues esa segunda partida con ambos héroes a Ironheart incluso es posible que le cambie el deck porque bueno ya habéis visto un poco el deck de liderazgo pero me gustaría aprovechar sus cartas al máximo entonces le voy a buscar un deck que aproveche muchísimo el tema de poder farmear cuanto antes los puntos para poder subirse nivel y creo que con Nova es muy posible que mantenga aquí aunque a lo mejor me hago uno en protección también por el hecho de que en protección es donde están las mejores cartas de aéreo y Nova desde el principio va a tener el aéreo y nada un poco la partida hasta aquí espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos chao de aéreo Gracias.